¿Cómo te diré? Que no hay arroz, ni lavandina, ni jamón Que el pájaro encerrado sin comida se murió Que el vino en cajita y el muiscardo se acabó Ay, mamá, ¿cómo te diré? Que ya mis huevos por el piso han de rodar Que ya mis brazos sin trabajo no dan más Con el orto paspado de limpiarme con el diario la capital Ay, mamá, ¿cómo te diré? Que ya no hay leña porque ayer me enamoré Que una rodaja de la chota de las tres Que en la humedad de las paredes me está bien Ay, ¿cómo te diré? Que esta cuarentena es de la élite Ay, ¿cómo te diré? Que en la heladina no hay ni un chupetín Ni hierro de hierro secándose el sol ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Ay, ¿cómo te diré? Ay, ¿cómo te diré? Que lo dijo Lagarde el FMI Que los viejos viven mucho miedo Y son un riesgo más para el país Para la economía del mundo feliz Si ya los ricos se toquieron hasta abril del 2036 Para sus hijos y sus nietos y un jarpey ¡Pet Pence! ¡Gracias!